Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roboros Pedales. Bueno, esta es la lista de los 17. Sí, señor. 17, Michel Pérez. Ahí ya van a ver los nombres debajo de cada una de las fotografías. El video, no puedo analizar a los físicos de ellos como una foto. Es imposible. No se trata de analizar ello porque siempre va a haber una que otra persona diciendo que no le parece lo que uno pueda decir de ellos. No era la idea. La idea es que ahí tienen a David Ezequiel. La idea es que cada uno de ustedes entienda que todavía España, que es un país que tiene tradición en el culturismo. Salvador Ruiz. Imagínense eso. Paco, el toro. Ha ido al Mister Olímpico y todo ello. Estamos hablando más o menos de dos generaciones bien aparte en el tiempo. Salvador Ruiz. Si no me equivoco, que en paz descanse, él ha muerto. Sí, señor. Abel Sousa. Aquí lo tenemos. Él fue el chico que fue como la allí el que incentivó todo esto. Recapitulando todas las cosas. Eso es lo más difícil que hay. Conseguir la cuenta de Instagram de todo esto, chicos. Gracias a Dios que todos tienen cuenta de Instagram porque hay gente que es un poquito paranoico en estas cosas. De repente compite y dice, no, me gusta las redes sociales y no tienen cuenta de Instagram. Gracias a Dios que todos tienen. David Boix. Si ustedes van para mi cuenta de Instagram, ustedes la vieron en el intro, se hizo una especie de recolección de dos publicaciones con la foto de cada uno de ellos. En una se hizo con nueve y en la otra con siete, no, perdón, siete, ocho, nueve y ocho, diecisiete, ¿cierto? Bueno, entonces allí la gente por medio de la página, el dueño de la página Who is the Best Body Builder, puso los nombres abajo para que la gente le diera like. Aquí tienen a David Martínez y entonces el que tenga más like seguro va a ser el favorito allí del público. No quiere decir que sea el mejor. Amigos, para decidir quién es el mejor. Es sencillo. No es porque me cae bien y o es más bonito o tiene más seguidores. No, amigos. El mejor es el que haya tenido allí mayor representación en esta categoría que es relativamente nueva. Entiendan lo siguiente. Quién pueda tener. Oye, este chico también tiene bonito. Todos tienen buen físico. Ustedes saben qué es la diferencia. Sergio de Juan. Entonces, como les dije, para no perder el hilo en mi cuenta de Instagram, van a conseguir la cuenta de cada uno de ellos para que, bueno, puedan ir a apoyarlo quien usted quiera ir a apoyar, porque eso es otra cosa. Uno da una idea de ir a apoyar a alguien y se toman como que si fuese una obligación y dice, bueno, pero por qué tengo yo que ir a seguir a esta persona? Así es. Así es alguno de los que siguen esto o si así son, mejor dicho, que tienen a José Buere, no, Bueri, Bueri. Oye, Madelma me va a matar. Oye, no te sabes ni siquiera mi nombre. Sí, Bueri, Bueri. Lo que pasa es que estaba leyendo y no entendía bien lo que estaba leyendo allí. Es un poquito complicado el apellido de. Gracias a Dios que tiene ese apodo. Madelma, Bueri, Beri. Ah, después que uno lo repite una y otra vez, es fácil de llevarlo. Entonces, aquí tienen a Jorge Tabeto, chico muy, como pudiésemos decir, viral. Señor, un chico que tiene muchos admiradores. Ahora, qué quiero decirle yo con esto? Al ir a mi cuenta, ustedes ven la cuenta de ellos. Entonces fue una manera también de poder darlos a conocer y también entender. Que a pesar de que es más sencillo en esta época, cuando digo sencillo, bueno, yo creo que no debería ser la palabra Jaime Vergara. O sea, a serio, Jaime. Jaime es un gran chico. Yo siempre converso con él. Alto. Se ve aparentemente. No quiere decir que porque se ve alto sea alto, pero yo creo que es alto. Quiero decir lo siguiente. No es fácil, amigos, porque con un país como España, que tiene tradición al culturismo, tiene 17. Creo que fue Vergara el que dijo eso. Jesús Rodríguez, aquí lo tenemos. Él dijo, oye, yo no sabía que éramos tan poquitos. Da la impresión de que pudieran haber sido más. Pero no, amigos, son 17. Entonces imagínense si nosotros nos vamos para otros países. Seguro que va a ser más pequeño. De repente decir Argentina. No digo Argentina es más grande en población y creo que en territorio estoy seguro. No, pero en población me da la impresión que es más grande que España. Porque es bastante terreno el que tiene, aunque eso no tenga nada que ver. Pero me da la impresión de que Argentina tiene más población que España. Néstor Martínez lo tenemos aquí. Y quiero decir yo con esto, a pesar de todo esta situación, si yo creo, yo creo que si nosotros empezamos a buscar desde Argentina hasta México, todos los pro de la categoría clase física, vamos a conseguir pocos también. Germán Pastor, ¿por qué estos chicos no son más conocidos o no lo hemos visto en lo que es competencias importantes o representando a España en el Mister Olimpia? Yo no los quiero justificar, amigos. No piensen de esa manera. Yo cuando trato de explicar algo, estos chicos no terminan de entender lo complicado que es ser culturista en un país como España. El apoyo al culturismo. Aquí tienen al Sensei Cubas, Luis García. El apoyo al culturismo no es como el apoyo que se le puede dar en Estados Unidos. Todavía en Estados Unidos no es fácil, pero entre todos los países donde se le da apoyo al culturismo, se puede conseguir más en Estados Unidos. Ahora, si usted tiene a alguien que le pague todo, Alec Gobén, creo que se pronuncia así el chico también, de excelente físico, tiene unas pantorrillas. No es igual, amigos, que usted le paguen todo y usted tenga gastos con su familia o gastos personales y alguien le diga, bueno, yo te voy a dar esta cantidad de dinero al mes y te voy a pagar los gastos de preparación y los viajes y todo ello. Dedícate a entrenar y este es el acuerdo que tenemos económico y tú representas mi marca o cualquier cosa en eco de Angelo. Si se me pasa pronunciar a alguien por allí es porque estoy aquí dando el punto de vista antes que termine el video, que ya va a terminar. Entonces, amigos, no es lo mismo. Por eso es que la gente me pregunta. La genética tiene mucho que ver, pero también la perseverancia, la constancia deja buenos resultados. Aquí tienen a Roberto Martínez porque, amigos, yo voy a traer una fotografía de nuestro amigo allí, Nick Walker, del 2018. Nadie daba ni medio por él y en este momento ahora todo el mundo da cualquier cosa y dicen que es capaz de ganar el Mister Olimpio. A eso me refiero. Estos chicos pudiesen tener un talento increíble para participar en un Mister Olimpia y Francisco Navarro. Y bueno, lamentablemente no pueden dar el 100% en algunas ocasiones porque, bueno, amigos, el dinero no es suficiente para poder cubrir todos los gastos y representar al país de ellos, que es España o su propia persona. Bueno, se despide, como siempre, Roboros Peales con ansiedad de costumbre, paz y amor. Hasta luego. ¡Gracias!